Bueno, Nido realmente es una butaca que diseñé hace mucho tiempo y realmente me apetecía crear la versión silla. Para ello la reduje al mínimo sin perder toda la esencia de que realmente tiene esa butaca. Aparte de las dos opciones más clásicas en la butaca, hemos sacado una pata mucho más ligera y estamos trabajando en otras bases como una opción de ruedas con nivelador. Seguramente por su ligereza y por todos los detalles que tiene, una mariposa. Pues algo muy melódico, así como el cantar de un pajarillo o algo así. Pues al igual que los pajaros y las mariposas, sería multicolor. En las copas de los árboles. ¡Suscríbete al canal!